Música Hola que tal amigos de Youtube Como estan? Sean bienvenidos a un nuevo Unboxing, estamos aqui con Floris Eps Hola amigos, bienvenidos a un Unboxing muy divertido De una cajita llamada Wow Box, como pueden Ver ahi, que es una cajita Por supuesto, de dulces Dulces japonesas Aquí tenemos A nosotros nos enviaron la version New Unlimited, asi que tenemos Aqui dulces de edicion limitada Oh si Interesante Gio, nos encantan los dulces Se nota no? Asi que vamos a abrirla Yo la voy a abrir con el super cuchillo Super cuchillo Esta Muy llena de cinta Esta muy sellada, nos la hemos abierto Ya la tenemos Y vamos a enseñarles Primero asi Un sneak peek Que tiene? Que tiene? Esto es todo lo que tiene Oh Pero, tambien tienen una que se llama Kawaiyan Beauty Que es por ejemplo de dulcecitos mas asi como Digamos mas nutritivos Libres de gluten Hay otra de dulcecitos old school Asi dulces que digamos los japoneses comian en su infancia Hay otra que se llama Fun and tasty Que son dulces como mas divertidos Ok Vamos a comenzar, ya digo con estas Chris Sucks Comienza Son como aros de cebolla Aquí se ve como el aros de cebolla Enfócala bien Ahí? Es que me esta enfocando bien Gracias Ahí se ve? Si, ahí se ve Oh Enfócate Veremos aquí Como pueden ver Hazte para allá Gio Oh Ahí, ahí enfoco Y bueno Obvio Si, son como unos aritos ¿Por qué no la abres? Vamos Vamos Uh, como esta Oh No tiene como una Oh, mira como se ve Pensaba que tenia un Oh, sabe muy bien Siempre ponen un cartoncito Como para saber que son Mmm, ok Son como aros de cebolla, no? Solo comeré uno porque no se Oh, huele muy fuerte Mmm Mmm Si, son aros de cebolla Efectivamente De hecho se ve como un chilito Son aros de cebolla picantes Tienen un saborcito como a limón Como con chilito de ese de polvo Uh-huh Y son muy delgaditos Quiero que vean Son súper delgaditos Gio, haz tu carita para allá por favor Miren, quiero que vean Pareciera como si fuera una liga Tiene la forma como de una liga casi casi Pero es un arito de cebolla Muy rico Ok Uh-huh ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos este Aléjate Tenemos este No me gustaba Alejandro Que te agregas tus pretzels Para que lo pusiste así Gio Estos son unos como pretzels De mantequilla Miren, pueden ver aquí atrás ¿No está la información? Una mantequilla No, era lo que estaba buscando Búscala, a ver si lo encuentras Como una mantequilla derretida Súper rico Se ve muy, muy bien No, no está No, verdad No viene con información De que me estoy comiendo No sé Bueno, vamos a abrirlo Esto sí lo voy a abrir con la supertijera Sí Dice que trae 15% más Así que vamos a abrirlo Vamos a ver Dice pretzels de mantequilla Mmm Ay, huelen rico Gio, tu garita Ay, no me voy a estar haciendo Si haga de rato Miren, qué rico se ven Son como unos palitos, ¿no? Sí, son como unos pretzels Ay Pero son fideos No manches Es muy delgaditos Muy delgaditos Ahí está el palito Muy Muy finitos Mmm Son salados Pensaba que eran dulces Porque huele como dulce, ¿no? Mmm Pero no Son salados Y saben ricos Son muy finitos Son como una botana Muy light Yo diría Huele a mantequilla, ¿no? Son de mantequilla Son de mantequilla De hecho se ven así como los palitos Ajá Parecen como fideos, ¿no sé? Sí Como espagueti cru Ajá Como los videos Exacto Está muy bien, ¿eh? Yo voy a sacar otro Saca Quiero este Me alejo Estos son Dice Rick Chocolate Marshmallow O sea Hazte para allá, ¿no? Unos malvaviscos Con chocolate Aquí en la parte de atrás Podemos ver Que tienen chocolate Se ven ricos Es que Déjenme decirle que la cámara Detecta nuestros rostros Y obviamente les da prioridad Así que La idea es como así Y te acercas, ¿no? Puede ser Básicamente Bueno, vamos a abrirlos De hecho acá viene como una idea Así como de que De que lo derritas Me escondo Como de que lo puedes derretir Y sabe muy delicioso Bueno, eso quiero entender yo Se ve rico Vamos a abrirlos No, está muy dura la volta Te la tienes que poner así como Espera En la carita Ay, no puedo abrirlo ¿No? ¿No para ti? Ah, mira Vienen en bolsitas individuales Eso está súper bien ¿Cuánto? En su bolsita individual Tío, es que no puedo tapar tu cara Oh, Dios Y lo abrimos Huele delicioso Huele Uf A chocolate Está súper pachoncito ¿Qué siente? Se siente súper pachoncito Vamos a hacerlo así A ver si sale el chocolate Tiene el relleno de chocolate Uy, qué rico se ve A ver Mmm Mmm Están muy ricos Yo soy fan de los malvaviscos Me encantan Muy ricos Tenemos este, mira Mira cómo se hace Te voy a enseñar Haces esto Tenemos este por aquí ¿Qué es? Un detective aquí ¿Y qué es? No sabemos qué es No, no sé Más o menos que se podrá ver qué es Unas gomitas ¿Unas gomitas? Sí, las Ajá, mira, sí Son como caramelo macho Tienen niveles Aquí dice Ajá No sé, dice uno, dos, tres, cuatro Ok Vamos a ver cómo se ve Vamos a verlo con la tijera A verlo Lo abrimos Polga Súper, súper, súper tijera Oye, tiene como muchos snacks, ¿no? Sí Está muy chido Está muy surtida Muy completa Estos, como les dije Son dulces de edición limitada Oh, mira Son así como Vienen en sus bolsitas En sus bolsitas individuales Bueno, voy a sacarlos Porque así no se ven en la bolsa No, rompas la bolsa, FlySucks No, no la voy a romper Ah, ok Es como un surtido de caramelos De diferentes colores Son diferentes niveles Sí Sí, mira Uno, dos, tres De hecho, no veo los rositas Ah, aquí está Ok, tenemos el uno El dos Dame el dos Nivel dos No se ve, espera Nivel dos Nivel dos Nivel tres Nivel... ¿Lo tengo al revés? No, nivel tres Nivel cuatro Nivel tres Y Nivel cuatro Son los colores que vienen Pues vamos a empezar por el uno Bueno, yo el uno Y tú el dos Ok ¿Tú el dos? El dos Y yo el uno El uno Oye, sí está difícil No lo puedo abrir Un pedazo y un pedazo, ¿no? Para probarlo Bueno, ok Sí, la mitad y la mitad Ok Es como una pasta No sé si se aprecia Es como una pasta Sí, de esas como que se estiran Que son así como Sí, mira Que lo puedes como torcer Esto es como de naranja Es rico Como un chicle Sí, es como De ese que se va derritiendo Conforme lo vas masticando Que dura como muchísimo Aquí vamos a estar como Dos horas masticando Un chicle Está rico Muy rico Vamos con lo siguiente Tenemos aquí El próximo Que es Tomato Puttelman Corn Y yo sigo todavía Con el otro Ahí está Se ve aquí Ah, está bonita Me gusta el empaque Pues sí, todo en Japones La verdad es que Me sorprende Que no he venido Con un instructivo De que estamos comiendo Pero bueno Tiene mucho aire Es como Yo lo abro ¿Una fritura? ¿Puedo decir? Sí Tiene como forma De forma Como de churritos Bueno, vamos a verlo así A ver si se puede De esta manera Todavía quedan Todavía quedan Toma un montón Toma la aguita En mi súper taza Chequen, chequen, chequen En mi taza Sí Sí Sí, señor Y ya lo tengo abierto Tengo la tabla ¿Lo puedes hacer? Ya la tengo abierta Un poco complicado El empaque Pero ya se coja Ay, me alejo Son, como pueden ver Una especie de Churritos Papitas Este De maíz Con caramelo Y No es tomeiro Es Tojeito ¿Tojeito? Tojeito Es tojato Tojato Parece como Shrimps ¿Cómo se llama? Shrimps Sí, como camarón Camarón Eso Como tiene formita De camarón 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 Así que vamos a probar Saben como a chetos Con caramelo O sea Como el cheto Bañado Con un toque De caramelo Sí, sí O sea Es un cheto Haz de cuenta Un cheto Normal Pero como Más suavecito Y tiene como caramelo Encima Como bañado Con algo dulce Muy ricos Muy ricos Vamos ganando Delicioso Ahí está Tenemos varias cositas por aquí Sigamos Me encanta la piña Es lo que puedo decir Para la niña Piña para la niña ¿Qué será? ¿Qué se siente? Oh, ya sé Son como gomitas Son gomitas Gomitas así como Sí, gomitas Como panditas Ah, panditas Sí, sí Tiene una compasa No No A ver Uy Ah, mira Es que sí Le cortas aquí O sea, la haces así Y es resellable Es resellable Pues sí Eso iba a ser Me gusta que los dulces Vengan con estos Sí Selladores Porque así Si no te lo acabas Lo guardas Y sigue conservando Su esencia Ajá Ah, huele rico Huele a piña Muy natural Oye Oye, sí Huele a piña real Así como si acabaras De partir una piña Ajá Que se Como el jugo, ¿no? Así El olor así Hazte para ya yo Tu carita ¿Todos son iguales? Oh, mira Son pequeñas piñitas Muy bonitas Sí, sí O sea Y huelen En serio Les juro A piña real A piña real No fuerte Pero un olor muy A piña Muy notado A piña Huele a piña Vamos a probar Gomitas Gomitas de piña ¿No? Deliciosas Es como si tuvieran Oye, no te las pierdas La combinación perfecta ¿A poco no? Como si tuvieran así como una jalea Como en el centro Que se derrite O sea, una jalea de piña Obviamente Y sabe muy rico Muy rico Delicioso Me enamoré Ah, bueno Como a Floristoc no le gustan Pues estas son No te gustan las Oreos No me gustan las Oreos Pero las puedo comer O sea No le gustan las Oreos Permíteme No las mostraste bien No me dejaste Son como unas galletitas Tipo Oreo Lo pueden ver aquí En el empaque Si es como una imitación Oreo Digo yo Se ven Se llaman Chocosand Chocosand Así que Vamos a abrirlas También es de la marca Tojito Tojito Así que me imagino Que están ricas Oh Hay algo que me gustó No, no, no Estás viendo antes de tiempo Yo Todavía no Hay algo que me gustó Vamos a Que es cuarentena Abrir Estoy mirando aquí Algo que Huele delicioso ¿Serio? Ay huele delicísimo No me gustan las galletitas así Pero Ah, sí huele Son mini 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 Oreo Bueno No son Oreo pues Pero Son chiquitas así Chiquitas Se ven bien ricas Son Oreos Son Oreo Igual Muy similar a Oreo Las galletas como un poco Más duras así Más dulce Y más delgada Ajá Es mucho más fina Más crujiente Pero la crema sabe igual Aquí tenemos algo que me llama mucho la atención Ajá No sé si es un DIY Espero que no Parece que no A ver Te enseña Por eso Marejo Ajá Se llama Es de la marca Caballa No sé cómo No sabemos No sabemos el nombre Pero se siente como chuchitos Sí Son unos chuchitos de hecho Aquí está atrás Mira La parte de atrás Tiene una ilustración Tiene una ilustración Donde se puede ver que son unos pequeños caramelitos Así que vamos a abrirlos Vamos a abrirlos con la super tijera Abre los fleuritos Sí Chuchos A ver Échame ahí Ahí tienes Picale al botón Para que enfoque Ajá Ahí está Ahí está enfocando Son como unos pequeños cristalitos Ajá Y vamos a probarlos A ver qué tal sabe A ver Son de esos que te burbujean Como Había como una paleta que se remojaba No sé si te acuerdas exactamente De esos dulces Claro Que te había ese polvito Como que te explotaban unas burbujitas Es chistosísimo Muy curioso Es un dulce así Ya entiendo por qué tiene la charolita Para que no se te tire Está rico Muy bien pensado Muy bueno Tenemos aquí un tubo Yo lo veo Es antiguo Eso sí 1965 Desde 1965 Bueno Lleva gato Este No sabemos realmente que sea Es una sorpresa Pero es un botecito muy bonito Muy pechazo Muy bebé Desde 1965 Como dijo Gio Dice ahí Ah y es de banana Banana O plátano O plátano Banana Banana Guineo Como le llaman Banana Muy pequeña Muy bien Vamos a abrirlo Tiene aquí para abrirse Súper fácil Tuvimos una falla técnica Creo que no estaba grabando Cuando les estaba enseñando A abrirlo Y que les dije Que tenía un gatito En la parte de arriba Ahí tiene un gatito Vean el gatito Bueno Y es de banana Vamos a abrirlo Se ve bonito el dulce Y vamos a ver que es Chistoso Ok Le salió un polvo Creo que ustedes no pudieron ver eso Pero salió un polvo Cuando lo destapé Salió como un polvo Un gat No sé Es chistoso Son unas pastillas Son unas pastillas ¿El pomento o qué? Ok Ahí cayó la pastilla Ok ¿Parece al casero? ¿Cómo será? Huele bueno Huele a banana Bueno huele a banana Vamos a sacarla Tenga toro aquí Y tiene una figurita de un Ah sí Un animalito Como un ornitorrinco Algo así Tiene ahí una figurita Vamos a ver Vamos a ver a qué sabe A banana Como a chicle de plátano Saben ¿No? No sé si te acuerdas Las maquinitas Que habían como unas frutas Y había como una banana También que salía Que eran unas bananitas Así Muy ricos Muy ricos Vamos a taparlo Porque como les dije Tenía un polvo Cuando la abrimos Así que Algo conocido Playsox Mentos de mango Con soda Mentos de qué? Mango con soda O mango de soda Interesante Se ve bonito el empaque Me gusta Vamos a abrirlo ¿Ya te terminaste el otro dulce? No, pero vale Bueno En lo que yo termino de abrir esto ¿Puedes terminarlo? ¿De un macabón mi dulce? Ajá Normal Como un mento normal Ya saben Los mentos A mi chas Bueno A mi chas Voy a ver un peru un diente Por su culpa Mmm Mmm ¡Sobreco! ¿Pigurante? Mmm 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 Me gusta Se lo vendían aquí Con pobados de esos Recomendable los mentos Lástima que aquí No los vendan de este sabor Y esto que sepa la mona A ver Ni idea, eh Dice Fits Fits De la marca Lotte Tiene un monito ahí muy chistoso En la parte de atrás Pues pareciera como si fuera Una cajita de De chicles Tiene aquí su abre fácil Ok Abrimos así Como cuando abren los chicles Ya saben ¿No? Se los sacan así como hoy Ah, de hecho Son chicles Exactamente Son chicles Goma de mascar Como las Trident, ¿no? Oh, mira que bonitos Haz para allá tu carita yo Mira Quiero que vean ¿Los gráficos o no? Mmm Se ve bonito Tiene como Ay, ay No lo puedo sacar Está pegado Mira que bonitos Son como Trident Sí Como unos Trident Pero tiene así como Unas caritas muy chistosas Ah, mira así Y de hecho Ah, mira Súper abre fácil, eh O sea, tiene Y lo desprendes así Y ya Sacas tu chicle Tu goma de mascar O como le digas Y Mmm Ok, ok La cámara nos está trolleando Nos ha acabado de dejar sin pila Ahorita Pero bueno Ya Este Les estaba diciendo Que estos son chicles Y no les comenté Que son De menta y limón Están muy ricos Eh, nada espectacular Chicle normal Como todos O sea, chicle Y por último Tenemos Esta delicia Que es un juguito Muy rico Que A lo que se puede ver Tiene Muchísima variedad De sabores O sea, todo eso Incluido en esta cajita ¿Cómo sabrá, verdad? No sé No sé Pero Aparentemente Debe estar muy rico Porque dice Supongo que 100% natural Porque no sabemos realmente Lo que dice Pero dice 100% algo Y desde la marca Cago Cago Ok No la puedo abrir Gracias Ayuda Tenemos una tijera No podemos estar sufriendo por eso Por esas pequeñitas Sí Y lo sacamos Ah, miren Y es así De los que se hacen Como más amplios Y que aparte Tienen así como Oh Miren Y lo vamos a introducir En el huequito Donde va a salir El juguito Muy delicioso Muy bien Tapanorificio Y... Voila ¿Pruébas tu primero si quieres? ¿Yo primero? Tu primero Conejillo de indias No, claro Si sabe malo Si sabe malo No lo pruebo Pero Gio No te la acabes Es como un Jio Ah, no sé que sea eso Pero bueno Hawaiian punch Ponche de frutas Ponche de frutas Dijiste Jaizi ¿Qué es eso? Jaizi Jaizi Los puertorriqueños Saben que es Jaizi Puertorriqueño Ah, por favor Pero es como un Hawaiian punch Un ponche de frutas Complementa todo Sí Fue lo último La verdad es que todo De esta gajita está Delicioso Ok ¿Qué es lo más que te gustó No, es que la verdad Todo me gustó ¿No más? Pero estos dulces Bueno, me recordaron A mi infancia Con las paletitas esas Así que explotaban En la boca Los sabores Delicioso Me encantaron ¿A ti, Gio? Sí Sí, está muy rica El cheto dulce Delicioso Sí Y la verdad es que Está muy recomendable La cajita, eh A mí me encantó Lo mejor es que son dulces De edición limitada Así dulces Que no van a encontrar Siempre en las cajitas Sino que salen Únicamente por una temporada Están muy ricos La verdad Se los recomiendo mucho Así que si tú quieres Una cajita como esta Pues por favor Entra a la página De WowBox Te puedes suscribir Desde 15 dólares Puedes hacerlo una vez Si nada más Quieres una cajita Para probarla Y así te compense Pues te sigues suscribiendo Y te va a llegar Cada mes Una cajita Con dulces diferentes Siempre son diferentes Así que tú puedes elegir La que a ti te guste más Así que ¿Qué te parece la cajita, Gio? Pues muy buena, Ferry Socks Muy recomendable Y muy rica, Ferry Socks Muy rica, ¿verdad? Así es Así que nada, mis amigos Si te gustó este video Por favor, regálanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook y Twitter Y no te olvides Checar en la descripción del video Todos los links que tenemos Disponibles para ti Recuerden que subimos Un video diario A veces hasta dos Así que nada, mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Yo soy Ferry Socks Hasta un próximo video Bye, bye Bye, bye Yo me voy a quedar con esta Oye, no, Rata Bueno, me quedo con esto No ¿Te gustaron más? Yo no sé Rata Oye, bye